Ayer hubieron excesos, dicen algunos, y respeto desde luego ese punto de vista, que son anarquistas. No, el anarquismo es un movimiento muy profundo, en ideales, productivo, propositivo, no es anarquismo lo de ayer. Ahora sí que lo que diga mi dedito. Esa es una variante del conservadurismo, de tantas variantes que tiene el conservadurismo. Pues siempre hay estos provocadores, hay que ver quién es. Yo creo que en la Ciudad de México el gobierno de la ciudad va a hacer la investigación correspondiente y se va a actuar. Yo lo que considero es que debe de hacerse valer la legalidad, respetarse la ley, pero sin usar la fuerza. ¿Por qué? Pues por eso son provocadores. Imagínense, 100, 50 que nos tienen aquí hablando del tema, logran su propósito. Pero si se reprime, no se les hace el caldo gordo. No son radicales tampoco, pues lo tiene que ver la ciudad y lo que corresponda a nosotros lo asumimos. Nos tienen hablando de eso. Hoy en la mañana. Vámonos a otro tema. Presidente legítimo de México, Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía.